Buenas tardes salvador joven, este día nos encontramos en la vista hermosa Como? Vista hermosa porque nosotros somos hermosas Ah son hermosas ustedes? Si Hasta la pregunta ofende No como con esa mascarilla no? No echa de ver Es que ando protegida porque yo he estado en salud Entonces por eso ando protegida Yo he estado protegida Pero este dia la Cecilia no es la protagonista sino que el protagonista de este día se llama Dennis Que lo tenemos por aca Ese tema es para otro día Así que Dennis como estamos? Aqui todo bien Hola Dennis Hola Bien Bien Entonces Dennis esta tarde las chicas te han querido venir a visitar A conquistar a Dennis Como? Como fue la cosa? Si que va a decir Dennis Hola Hola Todo bien, todo bien Dennis Este Dennis Estaba ahorita vigiando para afuera Como fue la cosa? Como? A ver a quien miraba Ya pensabas que veníamos Dennis? No 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 pensabamos que no estaba No pensabamos que no estaba Y a donde estabas Dennis? Ah? A donde estabas? Habiendo Habiendo Poniendo los zapatos Ahhhh Y cuando vendiste el pica Jajajaja Cuando vendiste el pica Y que tiene ahí? Ah, ahí Ahí lo vi yo Es que se veía como que estaba Por la ventana Por la ventana ah? Lo vi No este Dennis es coja seria Si, ahí está El otro día pasé ahí estaba vendiendo Ah no hombre Va Dennis? Sí El gran empresario Dennis Yo siempre que pago Mira que está vigiando para todos lados Jajajaja No es que yo pienso que esa venta la tiene solo para Para maquillar va Dennis Para simular Para estar viendo a la chica Dennis Voy a decir ¿Qué? Jajajaja No pues me vas a contratar de ayudante tuyo Jajajaja Ahí para ver quién de los dos conquista más Conquista más No, entonces mejor ya me siento perdedor Jajajaja No hay negocio Bueno entonces Dennis ¿Qué tienes que decirle a Dennis? No, porque lo sentimos muy felices al visitarle a Dennis Ajajaja Ajajaja Y pues yo creo que Dennis igual se siente feliz Al saber que el Salvador Jóvenes se siente presente De igual manera no nos hacemos presentes con las manos vacías Siempre traemos lo que es diferentes sorpresas Y en el hospital hemos dejado a Dennis junto Bueno aquel día Dennis me hizo dos preguntas Me dijo ¿Cuándo van a subir el video que grabamos? Ella fue la número uno La número dos me dijo Y quiero repetir otro me dijo Y con diferentes protagonistas Me dijo Jajajaja 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 Y quiero me dijo que termine en besos me dijo Jajajaja 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 No ahí estaba diciendo que le van a traer Sentí gelosa Sentí gelosa Jajajaja Jajajaja Por la chabela Porque te cambio por la chabela Ni modo que la chabela No ahí estaba diciendo la chabela Ya estaba contigo ¿De quiénes son estas? Degías De Dennis Jajajaja Jajajaja Jajajajaja 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 No ves a esa vieja te trae ganas No sé que estoy trae porque Dennis me cambió desde la primera vez Jajajaja Jajajaja No Primero me cambió por Clara Después vino y cambió a Clara por Wendy Jajajajaja Entonces ahora voy a venir y cambio a Wendy por la chabela ¿Cómo? No Jajajajaja Jajajajaja Siempre con Wendy Siempre con Wendy Jajajajaja No hay cambio Pero Y que venga la chabela también al video No 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 porque ahorita todavía vos no cuando ves a la chabela en vivo y en directo Vas a ver si dan movimiento y te mueve ahí parado Cuando la vea por primera vez Es que hasta la va a ver como un angelito Se le va a transmitir toda esa atención por la chabela Esa vieja con una chicha te va a empacharte Jajajaja Jajajajaja No 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 es que esa chabela anda algo allí escondido Embruja a los hombres Jajajajaja Jajajajaja Mejor que no se acerca vos ¿Gabor? ¿Por qué? Porque si se llega cerca a la voz te dan bruja ¿Gabor? Jajajajaja Esa gringa en persona es muy buena Es buena Es muy bonita Es muy bonita Es muy bonita Mira cómo se arregla De todas las que estamos en el albor joven de las chicas es la que más tiene Es la más grande Es la más grande Es la que más tiene Y dije Yo me quiero quedar con Denny Sí Vaya Denny Y cuando comentas en el vivo dice que es para ella Dice Todo es para ella Si saludas a Wendy es para ella Si me saludas a mi es para ella Es que a ella le querés decir ¿Eh? Vaya Ah pues no Denny Puedo decirle claramente Ah pues no Denny Así no se puede Entonces Denny Aquí venimos esta tarde Elmer Así es que Al compartir buenos momentos Así es Y traerle alegría a Denny Una buena sonrisa Y que la pasemos bien con Denny en esta tarde Por eso es que tratamos de estar acá con Denny Y siempre le traemos un obsequio a Denny Para que crezca su negocio Va Denny Denny vamos a Antes de la canasta Ay no Aquí la vamos a poner Aquí la vamos a tener Vamos a hacerle una propuesta a Denny Huele a rudo Ahorita vende dulce ¿Qué vendes Denny? Dulce ¿Pero qué más quieres vender? ¿Qué más quieres vender? Elegí un producto que querrás vender Y El Salvador Joven te lo va a patrocinar Y te lo va a traer Para que lo tengas ahí De venta ¿Qué quieres vender después de los dulces? Vamos a ver ¿Otra cosa? Algo que digas vos Con esto voy a hacer plata Yo necesito vender esto Este negocio le va a dar Ajá ¿Qué puedes hacer? No sé ¿Qué quieres vender? Ponte las pilas Que ahorita está grabado Esto está grabado Y El Salvador Joven se está comprometiendo A traerte lo que quieres vender Necesita ayuda Hasta la necesita a la chabelona Eso digas ¡Ahhhh! Eso digas cuando tengas un buen negocio Que quieres vender? algo que te buscan los clientes y vas a tener que no tener pues no como le vas a decir no lo de cuantos clases quieres de cuantas clases de la variedad de galletas una de las de chocolate de la saladina entonces le vamos a traer a ven y la bueno antes de que vengamos la próxima vez vamos a mandar a estas chicas con el producto de galletas y que lo promocionen ahí para bailar y bono que? bonobon chocolate que venga la chavona a bailar como? bonobon, esos chocolates son acoras cada uno acoras son? si acoras porque la gente brusca los busca porque son por regalar le vamos a traer a denny bonobon y a ver si podemos encontrar un recipiente ahí para poner en la web hey y de cuidao porque nomas mire la isabelona que el negocio te va levantando te va a venir a buscar te viene a buscar ajá te lo va a quitar con todo y dentro ajá 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 y ahí no te vengo a ayudar yo porque ya de todas maneras no va a agarrar nada ajá 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 Entonces me va a tocar igual el chinito, holo bell. Así que mejor no. Entonces Denny, aquí nos despedimos de este video muchachas y las últimas palabritas. Así es, así es que pedirle siempre su ayuda a mi gente que colaboren y que sigan las actividades de Salvador Joven. Que siempre estén pendientes de todos los cosas que se necesitan como lo es el Denny. Eso y también le pedimos que se suscriban, que nos den like y que toquen la campanita para que le avisen cada video. Ah, es que estaba viendo los patos. Estaba viendo la gallinita que es un chiquito. Son menias creo yo. Que ya casi no se encuentran de esas y como dijo Yamanta, los animales estaban ahí. Denny tenía huevitos de la gallinita. Ni los huevitos ahí los tienes todavía, Denny. Bueno, ahí habló algo íntimo, Denny. Ahí no puede. Lo vemos. Esto fue en la luna de miel, Denny, porque ya no lo hemos visto todavía. Nos vamos con el Salvador Joven. Y las últimas palabras. Las últimas palabras es que yo sé que para las personas las tenemos acostumbradas a ver lo que son fiestas de chanchonas así, las que grabamos nosotros. Y pedirles que siempre los den like, ¿verdad? En todos los videos, sea de fiesta, sea de ayuda, que para nosotros es importante. Y que siempre les suscriba, ¿verdad? Porque hay gente que ve nuestros videos y no se ha suscrito. Así que los vamos. ¿Y quiénes somos muchachos? El Salvador Joven.